El presidente Felipe Calderón aseveró que México cuenta con la capacidad de producir las vacunas necesarias para enfrentar y prevenir enfermedades como la influenza. En gira de trabajo por el Estado de México, el presidente junto con el gobernador Enrique Peña Nieto inauguró la planta de antígenos vacunales Sanofi Pasteur que permitirá la producción de hasta 90 millones de vacunas en el país durante un año. Puedo decirle a las familias mexicanas que pueden tener la tranquilidad de que si llegamos a un caso extremo de epidemia, finalmente hoy México cuenta con la capacidad de producir por su propia cuenta las vacunas necesarias para enfrentar con oportunidad y con eficacia esta enfermedad de la influenza. Con una inversión de 1.725 millones de pesos, esta planta permitirá la producción de vacunas que podrán ser vendidas en otros países, ya que se trata del tercer laboratorio en el mundo con esta capacidad, lo que coloca a México a la vanguardia. El gobierno mexicano ahora está más preparado que nunca, no solo para lidiar con una pandemia que puede presentarse en cualquier momento nuevamente, sino también para producir vacunas. En lo que va del gobierno de Calderón, se han construido 1.900 clínicas en el país y cada vez más personas se han adscrito al Seguro Popular, iniciativas que tienen como finalidad reducir la tasa de mortalidad. Nada más este año nos proponemos aplicar cerca de 14.700.000 vacunas en las semanas nacionales de salud. Todo esto ha contribuido significativamente para reducir la tasa de mortalidad de enfermedades infecciosas y incrementar la esperanza de vida de los mexicanos. En ese sentido, Peña Nieto destacó que es importante unir esfuerzos y trabajar en beneficio de la población. Mencionó que una marca distintiva de su gobierno ha sido el trabajo coordinado y a 11 meses de terminar su gestión, tiene interés en seguir colaborando con la Administración Federal. Hay mucho que lograr todavía, hay compromisos que tenemos todavía por concretar y alcanzar, pero mantenemos firmes y decididos para poder cumplir a cabalidad con todo lo que hemos generado en compromisos y esperamos contar con el respaldo y la colaboración institucional que se ha acreditado de parte de su gobierno para realmente cumplir satisfactoriamente con todo el Estado de México.